Ahora sí Ya ligan, vamos a cantar el cumpleaños de la amapola, ¿ya? Ya Pero que todos nos vean por nada Ven, vamos a cantar el cumpleaños de la amapola 1, 2, 3 Ven Martín Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños amapola Que los cumplas feliz Los deseos ¿Quieres ir con la mamá? Mamá, ¿es lo contigo? Claro, pues Ya, bájala Pero, espérate Ya, 1, 2, 3 Bravo Que la muerda Que la muerda Que la muerda Que la muerda